Bueno, haceme caso, anotate este número 0800-333-5897 o anotate este otro 461-748, este es un teléfono fijo, interno 225 ¿Para qué? Para que comuniques con la gente de UNICOP Pidas, por ejemplo, hoy tenés ñoquis a 5200, ravioles a 5600, tallarines 4800, sorrentino 7600, lasaña casera 6100, bondiola más guarnición 6900 sanguí de milanesa 8300 después tenés chorizo de cerdo, vacío, costillar y matambre de la pizza, todo eso en la casa central de UNICOP Hoy jueves tenés un 10% de descuento también en congelados y para el caso de la sucursal del barrio Bicentenario hoy tenés ravioles a 5600, ñoquis 5200 tallarines 4800, sorrentinos 7600 lasaña 6100, chándwich de lomo 8900 si podés encontrar vacío, chorizo de cerdo pollo a la parrilla ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda UNICOP COMO PASHA ¡Gracias!